Estimado, querido compañero Matías Guida, ya estuvimos viendo las imágenes. Y Pecho y Tebeco y Kutucho es lo que pudimos ver. Una riña en una zona de la ciudad de Capiatá que termina con un joven de 22 años fallecido, por lo que me contaste, a causa de recibir una puñalada a la altura del pecho. ¿Qué fue lo que pasó, Matías? Buen día. Buen día, Don Oscar. Antes de pasar a la información, quiero desearte un feliz cumpleaños. Gracias. Y por supuesto, feliz día del periodista. Gracias, compañero. Bueno, este caso ocurrió en el barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá. Y como estábamos apreciando en imágenes de circuito cerrado, inicia una riña entre presuntos adictos. Bueno, esto es lo que manifestaba la fiscal interviniente. Y en un momento dado, dos de los involucrados empiezan a pelear. Y es ahí cuando uno de ellos, con un arma blanca, le apuñala a uno de los involucrados. La víctima fatal de este accidente fue identificada como Jesús Gaspar Jara Fretes, de apenas 22 años de edad. También ya hay un detenido y el presunto autor fue identificado como Sergio Javier Bonior, de 44 años. También la fiscal interviniente manifestó de que ya están buscando a los otros responsables que se le puede ver en video circuito cerrado. Don Oscar, vamos a escuchar justamente lo que tiene que manifestar la fiscal interviniente sobre este caso. Carolina Martínez y Ñaz Endomina. Se ha determinado como causa de muerte shock hipovolémico a causa de herida de arma blanca. Tiene una herida bastante profunda, de 11 centímetros aproximadamente. Y es lo que ocasionó su fallecimiento. Según el informe preliminar que tengo de los familiares con quienes me entrevisté aquí en el centro de salud, es que tuvieron una gresca, que él mismo salió aproximadamente a las 18 horas con otro amigo. Ya tengo datos de esa persona con el cual salió del domicilio. Se dirigieron presumiblemente hacia la compañía Barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá. Y allí se produjo una gresca con dos personas según las manifestaciones de los familiares.